Vuelve ¡Gracias por ver el video! Paso que no se inventa, arco recién nacido y suelto en hacer un vuelco de baile, tinta de coso en el aire. Este caminito verde no te recibe, no sostiene, tinta de coso en el aire. Paso que no se inventa, arco recién nacido y suelto en el aire. Paso que no se inventa, arco recién nacido y suelto en hacer un vuelco de baile, tinta de coso en el aire. Paso que no se inventa, arco recién nacido y suelto en hacer un vuelco de baile, tinta de coso en el aire. Paso que no se inventa, arco recién nacido y suelto en hacer un vuelco de baile, tinta de coso en el aire. Paso que no se inventa, arco recién nacido y suelto en hacer un vuelco de baile, tinta de coso en el aire. Paso que no se inventa, arco recién nacido y suelto en hacer un vuelco de baile, tinta de coso en el aire. Paso que no se inventa, arco recién nacido y suelto en hacer un vuelco de baile, tinta de coso en el aire. Paso que no se inventa, arco recién nacido y suelto en hacer un vuelco de baile. Paso que no se inventa, arco recién nacido y suelto en hacer un vuelco de baile, tinta de coso en el aire. Paso que no se inventa, arco recién nacido y suelto en hacer un vuelco de baile. Paso que no se inventa, arco recién nacido y suelto en hacer un vuelco de baile. Paso que no se inventa, arco recién nacido y suelto en hacer un vuelco de baile. Paso que no se inventa, arco recién nacido y suelto en hacer un vuelco de baile. Paso que no se inventa, arco recién nacido y suelto en hacer un vuelco de baile. Música Música Piedra para el tijero, piedra para el río, pero ya no lo dejaba, tanto suelto y sentido. Música 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 ¿Qué está diciendo tu pecho? que está callando tu pico entre dos ramas a la luz hablando en el olvido en el olvido un pájaro entendido jugando a la candelita en el aire temblador que no podré te sigue mudo y ciego en su condón que está tejiendo tu pluma que está cortando tu vuelo entre dos alas pájaro bendito en el olvido en el olvido David Sedat felicitaciones y Raúl González gracias gracias aplausos 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 d-lладис aplausos 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 Fue eso y fue todo, no fue eso y fue nada. En 24 años ruido no esperaba la hora del mundo. Fue eso y fue todo, no fue nada. Fue eso y fue nada. Fue eso y fue todo, no fue nada. Fue eso y fue todo, no fue nada. Fue eso y 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 fue nada. 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 Fue nada.